Y el que no levanta las manos arriba esta noche A ver la gente de regla que hay esta noche levanta las manos La gente de San Cruz esta noche levanta las manos La gente de Casero donde está esta noche Levantando las manos A ver si la cantan conmigo, me dicen Nuevas amores Y así me voy a decir La humanidad no deja el ser En la pobreza te está dejando La humanidad no deja el ser Y más que ahora me quieres sin ti Levantando las manos Y el que no canta Pero recuerden que La gente de San Cruz Y el culo de las manos Va a ser mejor La humanidad no deja el mar Pero cariño sincero La humanidad no deja el ser Olvidando lo que yo quiser Con la aventura Que ninguna vez Será tu carter ir ¡Se gastaron! Levantando las manos de aquí ¡Van allá! Y de aquí para allá 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 Lo cantamos, dice Hoy te dejo arreglada Porque ya no quema nada ¿Qué me lo dice? Encima de mi nuevo amor Se parece más contigo Su mirada me notita Hoy recuerdo tu sonrisa En mi nuevo amor Se parece más contigo Las miro a los dos Se reflejan en mí Un beso suyo Pasó a todo de ti Desnuda en mi cama Ella que te ama Y de aquí para allá Y de aquí para allá Se parece más contigo Levantando las manos Siento palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Y de aquí para allá Que esto sí Yo te recibo Y de aquí para allá Levantando las manos Te cuento projecta Yo me cuento a todo El canto que te duele No me traigo imaginación Para resolver lo legal No tengo camper Me cuento no para allá Solo le recuerdo De aquí para allá Todo el pecor Alés un褥 oir Hay tête Y de aquí para allá Como tú Yo me cuento Ya no me lo cantan La chica Te dice No No me quieras 着 a la importancia Ya no me siento, que me cerraron, me tocaron las heridas, conmigo con coca pa' noche, he sido la tornería, vamos, vengo a vos, porque ya sé que no, lo que es que es tan importante. Ya no me siento, que me cerraron, me tocaron las heridas, conmigo con coca pa' noche, he sido la tornería, vamos, vengo a vos, porque ya sé que no, lo que es tan importante.